hola qué tal amigos buenas tardes aquí estamos grabando desde polanco en la cdmx algo que me gusta de polanco aquí en la ciudad de mexico hoy cdmx es de que se han arriesgado mucho en en lo que es en el diseño arquitectónico de espacios públicos museos centros comerciales por ejemplo allá al fondo vemos el museo de jumex acá tenemos lo que es el quise subirme acá en la terraza antes de acá de la plaza carso porque quería mostrarles lo que es la volumetría de este hermoso museo llamado el museo su maya el museo su maya en ese por lo que la otra vez leí la nota el el señor slim el empresario slim mandó a construir este hermoso edificio de hecho es límite tiene tiene un un arquitecto muy famoso llamado fernando romero fernando romero por si no lo conocen es el que propuso el primer aeropuerto en la administración de peña nieto pero pues ya saben vino el peje y pues ahora sí he hecho para abajo el proyecto era un proyecto hermoso pero pues ni modos la vida sigue y pues ojalá y vas adelante a lo mejor se proponga otro aeropuerto que lo diseñe fernando romero pero acá vemos una de sus obras emblemáticas amigos el museo su maya tiene un bueno según bueno para mí la definición de este modelo es una forma irregular una propuesta innovadora de fernando romero ese de hecho en el interior se expone lo que se hay museo es un museo de arte se expone museo de es un museo de arte se exponen varias obras de arte cuadros esculturas y bueno la fachada es una fachada irregular vemos todos esos paneles esos paneles metálicos forrado está forrado todo lo que es el edificio el otra vez vi unas imágenes cuando estaba en proceso de construcción de hecho es una estructura metálica y de hecho gracias a la estructura metálica podemos hacer todos este tipo de irregularidades en un proyecto arquitectónico decidí grabar desde desde acá desde desde la terraza de la plaza comercial de la plaza carso para que tengamos una vista superior de todo el de todo este hermoso edificio de el museo su maya ya vemos el lo que es él el museo de jumex de hecho desconozco que expongan ahí bueno si dicen jumex es a lo mejor y posiblemente es de la bebida comercial y bueno sinceramente amigos se ve lo que es la que este esta zona de la ciudad de méxico de polanco se han arriesgado mucho bueno gracias a este señor carlos slim los empresarios de la cdmx en podemos ver es todo este tipo de arquitectura moderna de hecho allá al fondo en esta una escultura de forma irregular desconozco que representen también podemos ver el edificios de departamentos edificios comerciales toda esta zona de polanco está rico arquitectónicamente ya podemos ver acá les estoy mostrando todo lo que es el la forma irregular del museo su maya es una propuesta innovadora amigos se les recomiendo visitar esta zona en ahorita ya no me da tiempo tal vez próximamente les realice un vídeo del interior de de este hermoso edificio del museo su maya y pues ahorita les estoy trayendo en pues aquí una vista exterior desde las alturas amigos esta zona de polanco me encanta mucho me próximamente planearemos ir a santa fe tal vez otras partes de la república guajaca seguiremos grabando en orizaba este canal bueno no es de orizaba pues es son temas de arquitectura aquí mostrándoles todo la innovación que se ha estado se realiza en el país amigos un lugar muy bonito amigos ahora sí como para tomarse la foto de graduación para un por ejemplo si se se gradúan los arquitectos les recomiendo este lugar un lugar moderno saludos amigos nos vemos en otra entrega